Yo solo quiero jugar, en mi inocencia no sea corrompida y que mi sonrisa nunca deja... Apoyar y respaldar a los niños en su proceso de aprendizaje es el mensaje que a través de una canción denominada Yo Solo Quiero Jugar, estudiantes de primer semestre de trabajo social del Instituto Universitario de La Paz, quieren que los padres de familia utilicen en el diálogo y la comprensión en todo momento. Es un proyecto que las personas del salón decidimos hacer a causa de lo que se ha venido dando lastimosamente en nuestro país, que es el maltrato contra los jóvenes, la violencia contra ellos y entonces nosotros queremos que las personas se sientan identificadas y que dejen de hacer eso. La iniciativa nace en los conflictos que a diario se presentan en el país donde las cifras de maltrato cada vez van en aumento. La verdad, Ana, en la vida es fácil, eso sí es de ahí, pero yo pienso que con mucha dedicación uno es capaz de lograr cualquier cosa y todos los del salón, incluyendo a mí y hasta la profesora, pusimos nuestro granito de arena para finalizarlo y la verdad yo me siento muy satisfecho con lo que logramos. Este es el video que pretende dejar una huella a los padres y cuidadores de los niños en nuestra ciudad. Y que mi sonrisa nunca deje de brillar. Yo quiero ver muñequitos, no me muestres violencia porque no la necesito. Quiero jugar a los carritos y aprender de los valores, teniendo como ejemplo a mis papitos. Quiero sumar, restar, leer muchos cuentos y si tengo cicatrices que sea por el pavimento. Es así como esta iniciativa busca promover el amor, el respeto y la tolerancia en las familias del puerto petrolero. Soy esa luz que al mundo le da esperanza, yo no veo la maldad, no traiciones mi confianza. Seré lo que me enseñes en el proceso, así que padres por favor estén pendientes de eso.